Estamos contentos, la arquitecta que me acompaña es Janina Donet, que está trabajando junto con nosotros. Hemos presentado un proyecto de remodelación de la avenida sobre la calle San Jerónimo, entre San José y Santa Fe. Era algo que quedaba pendiente, nosotros hicimos varias transformaciones dentro del centro, en este caso que es la plaza y toda la avenida que nos lleva a su alrededor. En este caso presentamos un proyecto de modernización de un sector, donde fue presentado a través de proyectos en obras menores, un recurso que nos corresponde por ley a las comunas. Así que lo destinamos para embellecer y mejorar un espacio que nosotros creíamos que hace falta una renovación, ir mejorando los espacios públicos siempre fue uno de los pilares que esta gestión tiene. Hemos trabajado en todos los espacios públicos que tenemos nosotros dentro de la comunidad. Así que bueno, este es un proyecto que trabajamos en conjunto y que gracias a Dios llegaron los recursos y comenzamos las obras que tanto anhelamos. ¿De cuánto es la inversión, Daniel? Bueno, en este caso la inversión va a ser de 2.600.000 pesos que van a estar destinados a complementar esa obra y si hay que sumar recursos propios también serán incluidos para darle a esta avenida la importancia que se merece, porque bueno, nosotros tenemos una visión sobre ese lugar, es emblemático, es direccionado hacia nuestro mayor emblema que es nuestra iglesia. Así que bueno, ese es en sí el proyecto. Técnicamente te lo va a contar Janina que estuvo trabajando y bueno, un poco aislando las ideas que hemos coordinado para que el proyecto sea lo más viable posible y lo que nosotros pretendemos es en poquito tiempo empezar la obra y trabajarla para que eso se mejore. Muy bien. Janina, ¿qué tal? Un gusto, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bueno. Bueno, contanos a propósito de la obra. En líneas generales, Daniel dijo, una inversión, 2.600.000 pesos, es una intervención en el centro del pueblo, al ladito del edificio que está declarado monumento histórico, y ¿cuáles son las características técnicas? Bien, la idea del proyecto es un sendero peatonal con bancos, con espacio para que la gente pueda sentarse, pueda estar dentro de ese espacio, de ese cantero, de ese recorrido, perdón. Esos bancos van a estar acompañados por canteros, por todo un parquizado, iluminación, a su vez un ícono que queremos de alguna manera crear dentro de la localidad es un jardín vertical con las iniciales de la localidad, con S, J, S, es un jardín vertical natural que estaría en el extremo sur del cantero apuntando a la iglesia, de fondo que quede la iglesia como monumento histórico que es. Estos jardines verticales son los que vemos en Rosario, en Buenos Aires. Exacto. ¿Son naturales? Son naturales. En este caso apuntamos a eso, a que sea natural, tiene todo un sistema de riego, de mantenimiento, y bueno, eso va a embellecer, ese extremo va a ser también, al ser natural va a ir cambiando, va a ir mutando, entonces no va a ser lo mismo en verano que en invierno y demás, que también es una intención, digamos, de que sea un espacio que vaya mutando estéticamente. Bien, ¿cómo se hace? ¿Con estructuras metálicas? Se hace con toda una estructura metálica, después estamos trabajando con unos chicos de Esperanza que son los encargados de llevar a cabo el jardín, propiamente dicho, con unas placas, se hace la plantación de las mismas vegetales y todo un sistema de riego que acompaña toda la estructura. Bien. ¿Cuándo comienza la obra? La obra la estaríamos iniciando, ahora bueno, estamos empezando en esta semana y la próxima ya estamos iniciando los trabajos propiamente dichos en el espacio, bueno, mientras tanto estamos gestionando toda la parte de coordinación, pagos, etc. Bien, bien. Todo esto se esperaba en estos recursos provinciales, que en realidad son recursos propios, no son provinciales, son recursos que les pertenecen a la comuna. Sí, tal cual, estábamos esperando un poco el hecho de que llegue el dinero, como para poder invertirlo y poder contarlo también. Es un proyecto que ya se viene gestionando hace tiempo, pero bueno, recién ahora se hace más real.